Morir por tu amor La expresión del placer Morir, si morir Canta el ruiseñor Que todo en la vida es Amor, amor, amor Cantar, 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 cantar Que al cabo la vida es muy corta Reír, 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 reír Que al cabo la vida está loca Amor, 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 amor Palabra que encierra un destino Tu nombre, sacrosanto Porque en ti solo existe el dolor Morir por tu amor Morir por tu amor Que dicha ha de ser Morir por tus ojos divinos Que soy la expresión del placer Morir, si morir Canta el ruiseñor Que todo en la vida es Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Gracias.